Volvemos al Ecuador para hablar sobre el trámite de la reforma tributaria en la Asamblea Nacional mientras el Fondo Monetario ha informado este 4 de diciembre del 2023 que el Ecuador pasó la evaluación exposta del programa de crédito aprobado en septiembre del 2020 y que concluyó en diciembre del 2022 con un informe en donde se señala que el país cumplió exitosamente los principales objetivos fijados al inicio del acuerdo, informó así el Ministerio de Finanzas a través de un comunicado. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, dijo que el programa de crédito con el FMI fue relevante por cuanto se aprobó en medio de la pandemia y un país con una economía al borde del colapso. Como muestra el informe de la evaluación del FMI, con el acuerdo se evitó que la economía cayera en una crisis económica profunda y se fortalecieron instituciones económicas clave, según se añadió. Además, el secretario de Estado destacó el valor de contar con una evaluación positiva del FMI en un momento en el que el país afronta una crisis fiscal. Bien, a propósito del trámite de la reforma tributaria, que fue el primer proyecto de ley presentado por el presidente Daniel Novoa, vamos a continuación a dialogar con Catiusca Miranda, ella es asambleísta por la Revolución Ciudadana, integrante también de la Comisión de Desarrollo. ¿Cómo está, Catiusca? Buenas noches, bienvenida a DNews. Les saluda César García. Muchísimas gracias, muy buenas noches, querido César, aquí como siempre, por el espacio que se permite en el conocimiento del procesamiento de esta ley económica urgente por parte del presidente del Ecuador. Bien, según lo que ha informado la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, el informe para el primer debate en el Pleno de la Asamblea estaría listo para el próximo 8 de diciembre. De su lectura y desde la organización política a la cual usted representa, ¿qué representa esta reforma tributaria? ¿Favorece a la situación económica que está viviendo el país, sí o no? De acuerdo a la presentación y en parte del cronograma y del proceso que debemos seguir y en la presentación del primer informe, definitivamente es un alivio fiscal, pero el cual también tiene que ser debidamente sustentado. Nos encontramos en las fases de comparecencia, tanto del Ejecutivo con los ministros correspondientes en los temas que tengan que ver a esta ley económica urgente, especialmente en el Ministerio de Economía y Finanzas, el Servicio de Rentas Internas y otras de las propuestas en los dos capítulos de la ley, que incluyen también temas importantes de alivio fiscal. Pero como nosotros tenemos que mantener este informe, también el posicionamiento es claro que tendremos que velar por los 18 millones de ecuatorianos en el tema de ser muy responsables en el caso de la propuesta y sobre todo que tengan los fundamentos de los informes correspondientes que no signifiquen en ningún momento la regresión de derechos, sobre todo en los temas laborales, y poder velar por el patrimonio de los ecuatorianos que tengan una visión de mediano y largo plazo en relación también a elementos e instrumentos que la Constitución ecuatoriana tiene, como el cumplimiento de un plan de desarrollo y también una estrategia territorial nacional que permite una redistribución en un tema de equidad territorial para velar efectivamente las economías de carácter local y del país. Hablemos de uno de los puntos establecidos que se refiere a una amnistía para los deudores, fundamentalmente del Servicio de Rentas Internas. ¿Cuál es la posición de la ERC al respecto de esta medida? Ya que hemos visto declaraciones en redes sociales, por ejemplo, de coidearios como Mónica Palacios, que se han mostrado críticos a que el presidente, que forma parte de un importante consorcio bananero, pues tenga acceso a este tipo de amnistías y que se le perdone una deuda de aproximadamente 95 millones de dólares. En referencia al tema de las amnistías, se ha pedido un alcance a la información correspondiente al Servicio de Rentas Internas en el cual tengamos el acceso a la información de sectores y, en este caso, de beneficiarios a los procesos de remisión de intereses y multas sobre los capitales. En este caso, la información tiene que ser proporcionada hasta el día jueves, respectivamente, a nuestra comisión, en el cual se verán. Y, como siempre, tendremos que velar que no sean los conflictos de intereses los que estén sobre el bien de todo nuestro país. Respecto al tema de las zonas francas, una medida no nueva que ya vino funcionando hasta el año 2010 y que buscaría liberar de impuestos a estas zonas que, a partir de aquel año, se declararon como zonas especiales con el objetivo de que tengan en el ámbito laboral contratos distintos, también que se les exonere de impuestos y, con ello, atraer inversiones. ¿Cuál es su lectura técnica al respecto? Bueno, en este punto es muy importante destacar un tema elemental, reitero, de los instrumentos de nuestro Estado de carácter obligatorio que están en la Constitución de un plan y de una estrategia territorial nacional que permite la complementariedad y la competitividad dentro del territorio ecuatoriano. En este caso, específicamente, cuando se habla, vamos a decir nuevamente que nuestra propuesta y nuestra visión siempre va a ser de carácter responsable a la no regresión de derechos en el cual, digamos, se ha hecho muchos alcances en un artículo específico como el 38 que estaría incluido en las zonas francas y que va a haber una presentación nuevamente o eliminación de dichos artículos de regresión de derechos laborales. En el tema de la atracción que viene en los temas de inversiones desde el año 91 que se dan de zonas francas y en el código de la producción que se da en el año 2010, sí existe un tema que inclina una diferencia no solamente en aperturas sino en los tres grandes desafíos a nivel mundial como son la tecnología, la innovación y la investigación. Temas que se van a definir en este momento en lo que está proponiendo esta ley económica urgente de zonas francas. Reiteramos nosotros que se mantienen cuatro en el país y también existen tres sedes que están implementadas. En este caso, tendrán que hacerse las propuestas correspondientes, los alcances que tienen que ver en relación a atracción de inversiones que no pueda ser ni competencia desleal como principio ni regresión de derecho laboral para trabajadores y empleados y sobre todo en el tema de un tema que va a dar poder tener una competencia sobre todo leal, no desleal en relación a otros tipos de inversiones que estarían por fuera de las zonas que se han establecido en la propuesta de ley. Hablando de lo político, el presidente tuvo una primera movida para poder organizar las autoridades en la Asamblea Nacional. Ahora que es la primera prueba de fuego al tramitar este proyecto de ley que busca por un lado aliviar al fisco ecuatoriano, generar la cantidad de recursos para cerrar este año y fomentar el empleo, que es un desafío muy importante. ¿Cómo está el escenario al interior de la Revolución Ciudadana para conocer si apoyarán con esos 51 votos este proyecto de ley? En este caso, nosotros como bancada, como Revolución Ciudadana, reiteramos el principio para nuestra ciudadanía que siempre vamos a estar por el bienestar de nuestro país. Creo y considero que existen acuerdos y puntos de coincidencia que serán poder sacar al Ecuador de la crisis o de la grave crisis en la que estamos enmarcados en este momento y para aquello se necesitará indiscutiblemente que los puntos positivos serán los que tendrán que estar en la ley velando a los ecuatorianos y los puntos en los cuales no existan coincidencias necesarias tendrán que ser fundamentados en el proceso de discusión de este primer informe para el segundo informe y debate definitivo en relación al tema de la ley que se propone. ¿Por qué? Porque no solamente está inmerso un tema de la atracción de inversiones o capitales frescos, el tema de un flujo de la caja fiscal a través del SRI en cuanto a mecanismos que alivianen el tema fiscal del Ecuador, sino que vas a mirar definitivamente también las deudas que existen en los gobiernos autónomos descentralizados que dinamizan al Ecuador y que en eso también tendrá un énfasis muy importante en algunos elementos de los ecuatorianos que hemos pasado también la grave crisis de la pandemia en los cuales se trata de mirar un tema desde los temas de remisiones pero vamos a tener que mirar las dinámicas a este mediano y corto plazo que se está estableciendo a través de esta ley. ¿Cuál ha sido la dinámica en la interna de la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Hay apertura para que se pueda hacer política crítica en donde ustedes también puedan realizar aportes por ejemplo a este proyecto de ley? ¿Hay sugerencias puntuales que ustedes ya vienen impulsando? Sí, en este momento de la fase que nos hemos encontrado tenemos los comparecientes del Ejecutivo en este caso los ministerios y sus equipos técnicos en el tema de informes y elaboraciones de los mismos en relación de los impactos macroeconómicos fiscales que tienen el Ecuador? Específicamente también ha habido los aportes desde las diferentes bancadas o posiciones políticas del Ecuador en relación a un tema tan importante como es esta ley económica urgente y ha habido la apertura de poder tener una discusión a la altura que el Ecuador también merece en un momento de crisis de mirar los puntos coincidentes y los no coincidentes se pidió ampliación de la información que tiene que ser ingresada para la elaboración de este primer informe que va a ser debatido en la propuesta del cronograma aproximadamente el día lunes o martes de la próxima semana porque también hay que dejar claro para nuestra población al ser una ley económica urgente no significa no ser responsable sobre los datos que vamos a dar en el caso de ser miembros de esta comisión o ligeramente expresar van a estar fundamentados en los informes que tengan la sustentabilidad del caso y que permitan ese debate para el momento de la votación que corresponde en esta ley que los tiempos son muy cortos para su aplicación al ser económico urgente hasta el 27 de diciembre en el caso de la asamblea nacional y mirando también el tema de largo plazo en el caso específico de sectores estratégicos o patrimonios que le corresponde a los 18 millones de ecuatorianos cierro consultándole el tema de transparencia en la generación de empleo que propone este proyecto de ley en tema de zonas francas el presidente hablaba que se podrían generar alrededor de 180 mil plazas de empleo se apunta a que los jóvenes tengan esa oportunidad se plantea en el proyecto de ley cuántas plazas de empleo se generarían y en qué plazos ese ha sido uno de los requisitos o de las solicitudes que hemos realizado en el número de personas que van a ser empleadas en la zona franca más el incentivo tributario que se hace en la empleabilidad que se le dará a jóvenes hasta los 29 años sin discriminación también por supuesto del resto de nuestra población laboral o población económicamente activa en el caso de la zona franca vuelve a saltarnos un alerta que está siendo tratado sobre el tema de la no regresión de derechos laborales en relación a los tipos de contrataciones y también un tema específico sobre zonas francas unipersonales en relación a competencia leal el impacto de acuerdo a informes que se establecen de la zona franca específicamente para los países de centro y suramérica podemos mirar que la zona franca han tenido un nivel de exportación que ha bordeado los 270 millones pero sus niveles de importación son superiores entonces hay que buscar los puntos de equilibrio que permitan que sean casi igualitarios para poder trabajar no solamente sobre un tema de aliviar el tema fiscal en este momento de crisis sino que tenga una perspectiva de un mediano plazo que permita al Ecuador estar y bajar sus niveles de riesgo país permitiéndonos en este caso mejorar las condiciones económicas del Ecuador que van a estar ancladas también a los temas de seguridad no solamente jurídica sino la seguridad de la integridad dentro del territorio ecuatoriano Gracias Catiusca Miranda integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y Asambleísta por la Revolución Ciudadana acá en el Ecuador Muy buenas noches Muchísimas gracias César